No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta centrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar ahí Pero cuando estoy ya me quiero ir ¿Qué es lo que pasa? Que estoy presente pensando en irme, quiero estar en casa Con mis amigos, un par de cervezas y nada que pensar Y luego en mi cama no paro de dar vueltas ¿Qué es lo que pasa? Buscando una soledad que no tenga futuro Perdida en mis ideas, todo se ve muy oscuro No necesito presión, si ya me tengo a mí Me cuesta respirar y también decidí No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta centrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar ahí Pero cuando estoy ya me quiero ir Me quiero ir Cuando estoy ya me quiero ir Que entre tantas dudas no se me existir No es que no me guste, es que no le veo fin Vuelta a empezar, dime por dónde seguir Buscando una salida que no tenga futuro Perdida en mis ideas, todo se ve muy oscuro No necesito presión, si ya me tengo a mí Me cuesta respirar y también decidí No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta centrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar ahí Pero cuando estoy ya me quiero ir Me cuesta différenme, no sé a dónde ir Gracias por ver el video 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 Quiero La la la... Gracias por ver el video Bia Bia Y 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 ¡Suscríbete al canal! Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena, dale Moreno que no fumo a Fuego, ¿eh? Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale, bote, la sexta, la automática. Yo soy tu gaste, mami, dale mi lunática. Dale, Morena, que tu bares me secóntica. Morena, ya me puso tu signo total, pa' que boteaste con lo anormale. Que estás buscando que Moreno te acorrales, y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale, Morena, que no fumo a Fuego, ¿eh? Que muchos no creen estos dos tapotes. Dale, bambino, dale a Fuego, ¿eh? Dale, Morena, que el sudor se te note. Dale, Moreno, que no fumo a Fuego, ¿eh? Bote, la que seguí yo, cocorote. A donde lo pillemos nos vamos a Fuego, ¿eh? Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, Perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena, Dale Morena, ¡vámonos a Fuego, ¿eh? Baila Morena, Baila Morena, Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena, Dale, Moreno, que no fumo a Fuego, ¿eh? Dale, Moreno, Dale, Moreno, Dale, Moreno, No pares, Moreno. Dale, Moreno, Dale, Moreno, Dale, Moreno, Dale, Moreno, que no fumo a Fuego, ¿eh? Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Héctor y Tito, lunitud y no llega, con más flow Tranquilos muchachos, que pronto vienen las devoluciones De tu moreno, pa' mi morena, toma morena, con más flow Lunitud y no llega, con más flow Lunitud y no llega, con más flow Lunitud y no llega